¡Suscríbete al canal! A Venezuela. Recuerdo perfectamente esa presentación. Yo me presenté ahí, en el Ateneo de Punto Fijo, creo que fueron dos o tres veces. Y es mágico, es mágico. Venezuela es mágica. Por más que Punto Fijo necesita que le pongan una mano, y me imagino que ahora más que nunca, con los años que han pasado, pero uno se emociona todo cuando recuerda esos años para allá, ¿no? ¿Una cita en Punto Fijo? Sí, en Punto Fijo. ¡Wow! ¿Qué es lo que más recuerdas de tu ciudad? Quiero comer arepa pelada. Arepa pelada. Arepa pelada. Este, el queso de cabra. No, como queso ya, pero lo extraño. Dulce de leche. Dulce de leche. Claro, claro. Todo lo de Paraguanero es bueno. Yo estuve en Australia hace nada, hace como ya dos o tres meses. Y estando en Australia, cuando iba por las carreteras, veía los anuncios que decían, cuidado con el cruce de canguro. Y yo recordaba que el viaje entre coro y Punto Fijo tiene los letreros con los burros. Ya no hay burros. Ya tampoco hay burros. Emigraron. ¿O lo mandaron para las embajadas? O lo mandaron. Exactamente. Porque así es como los premia, Nicolás. Lo manda para las embajadas. Mira, cuéntame un poco sobre tu trabajo. Bueno, estoy aquí en Miami hace tres años ya aproximadamente. Y nada, estoy trabajando con lo mismo que hacía en Punto Fijo, que era hacer caricaturas en vivo. O sea, hago caricaturas, pero específicamente con la persona enfrente, en el momento, en como siete minutos más o menos, en color, sí. Wow. Y es lo que estoy haciendo aquí desde que llegué. Y de eso vives, gracias a Dios, porque es tu talento. Gracias a Dios, sí, porque aquí se trabaja mucho. Bueno, he hecho de todo. Aquí trabajo haciendo de todo, pero con caricaturas. Voy a todos lados a pintar. Yo estoy pensando ya en emigrar. A ver dónde voy a pintar ahora. Voy a pintarte todo el mundo en Miami. Voy a pintarte todo el mundo en Miami. Y yo digo, bueno, pero píntense el pelo por lo menos. Cambiarle la caricatura ahí. Pero sí, me ha ido súper bien. A ver, vas por los locales pintando. A veces voy a fiestas de cumpleaños, que es lo que más hago. O voy al restaurante. Cuando está la cosa pelúa, me toca ir hasta el restaurante y pararme en la mesa. Hi, guys. ¿Y te permiten hacer eso? Sí, porque ya como me conocen en varios locales y ya han visto mi trabajo, siempre me dicen, ah, llegó. Ah, pero eso es interesante lo que dijiste de la fiesta. O sea, te contratan de pronto para una fiesta para que vayas y le hagas caricaturas a la gente. Sí, exactamente. Como la que fui de tu hijo. Exacto. Ahora, cuando haces la caricatura, te pregunto ya, probablemente en algo, un tema cayendo en algo más personal. Hay veces que te encuentras una persona que, digamos, no es tan agraciada, ¿no? Tú le echas una mano en la caricatura. Bueno, de hecho yo tengo mi hashtag que es descuento para feo. Mientras más feo es mejor, más barato y me sale mejor a mí dibujarlo, porque es más cómico. Claro. Entonces la gente cuando ve la cosa de descuento para feo, en vez de salir corriendo, que era lo que yo pensaba que iban a hacer, como que no, porque en punto fijo todo el mundo me decía, me va a pintar feo, me va a pintar feo. Yo tenía ese puesto vacío y yo decía, ¿pero por qué? Entonces agarré y puse en mi cartel, descuento para feo. Y la gente empezaba a preguntar, ¿y cuánto me toca a mí? ¿y cuánto me queda a mí? Y yo dije, bueno, este es el... Ahora, ¿no te has sorprendido a veces? Porque hay gente que ya tiene cara de caricatura. Claro, claro, eso es como un copy-paste. Ajá. Por ejemplo, Mr. Bean. Mr. Bean es una caricatura, él en sí mismo es una caricatura. Claro, cada persona tiene como rasgos que son un poquito exagerados, van a decir. Pero sí, cada quien tiene algo en el rostro que... Yo veo a todo el mundo en caricatura. A toda la gente la veo en caricatura. Por ejemplo, Eduardo Rosco, que para algunas muchachas que habrán visto en la transmisión han dicho, ay, mira, mira. Él era del prototipo del galán de RCTV. O sea, ¿qué le ha hecho? ¿Le ha hecho? ¿Qué es lo más caricaturesco que hay en el rostro de él? Bueno, la frente y la frente y entonces como que aquí ya se está quedando como calvo. Ajá. Si no lo ven en la cámara, pero... Uy, lo estás diciendo ahora que ya se fue hace rato. Claro, porque... Mira, cuando hiciste... Él es muy atleta. Cuando hiciste la caricatura de Eduardo, él te obligó a ponerle que él es dueño de la empresa León Production. Le puse el lobo en la camisa. No puede ser. El lobo. Pero es que es un mago del marketing. Es un mago del marketing. O sea, en CNN, para que ustedes sepan, en CNN, tú vas para CNN y Eduardo le hace a cualquiera de... ¿Cómo se llama el que está al mediodía? El que agarró el lugar de cara. Bueno, sí, a Fernando del Rincón. Fernando del Rincón te invita a su programa, a conversar sobre tus actividades. Y tú le lanzas esa cuñamentazón que tiró a Eduardo Rojo en este programa y lo meten preso. Lo meten preso. No, pero Eduardo es uno de los clientes más piquis que he tenido. No lo dudo. Cámbiale aquí, quítale aquí, quítale. Como se dio cuenta que me molesté full con la promoción gratis que hizo. En mi programa me regaló estos lentes. Hizo bien porque ya se me pasó. Ya se me pasó. ¿Tú qué me vas a regalar? Será una caricatura. Eso es lo único que regaló yo. Yo voy a fiestas y ya ni llevo regalos. Yo digo, pásame una hoja y un papel. Pero es el trabajo tuyo. Claro. Eso es como cuando uno va y te dice, mira, chachita, chachita. Primero, yo no cuento chiste. Sí, pero obviamente cuando yo hago algo así rapidito le hago un mate. Eso, eso es. Llévate. Pero no, cuando lo voy a hacer de trabajo lo hago bien. Ah, pero cuando hace un mate no firma con tu nombre, ¿verdad? Sí, le hago la ola un poquito ahí diferente. Pero eso luego es un desprestigio para ti. No importa. No importa. No importa porque yo trato de hacer mi trabajo es para alegrar a las personas. Bueno, obviamente gano dinero con él porque me mantengo con él. Pero, viste, aparte de que regalo muchas veces caricatura, tengo cómo vivir. Entonces, está bien. Tú eres un tipo que transmite buena vibra. Te felicito. Te felicito. Yo soy todo lo contrario. Mira, el... No, créeme. Que, de verdad, en serio. No creas lo que dicen por ahí. Yo te veo en caricatura. Terrible. Muy mal humor. ¿Tú viste la película El Aro? Claro. ¿Viste la caricatura que hizo la muchachita? Que era así como que, ah, ese dibujo. Que hizo de Chávez. Que era así como que, negro así. ¿Tú interpretas el dibujo de los demás? Bueno. ¿Tienes esa capacidad? Algunas veces, este, pienso que lo veo y digo, ok, bueno, ¿qué estaría pensando ese artista cuando lo hizo? Pero trato de no meterme tanto porque como yo me veo todo en caricatura, yo entro en... Cada vez que veo una pintura o algo así, como que entro. Como que me quedo ahí. Y entonces, trato de no ver tanto también muchos trabajos porque eso influye también cuando yo hago un trabajo, porque siempre que estoy viendo, 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 entonces trato de no ver mucho y si no yo mismo practicar, desarrollar, ver ahí cómo invento. ¿Con qué trabajas? ¿Con qué materiales? Lo hago de forma tradicional cuando trabajo, por ejemplo, en fiestas y cumpleaños y todo esto es con lápices de, como colores. Ajá. Se llaman Art Stick, algo así. Y también lo hago digital en el iPad. ¿Y funciona igual? Sí, es diferente. Es diferente porque en la digital, por decirte, mi cerebro ya sabe que no se puede equivocar cuando lo hago tradicional. Ajá. Entonces, yo estoy ahí y es una sola raya y así quedó. Pero cuando lo hago digital, como sé que puedo borrar y toda esta cuestión, es como que me doy mi tiempo, pero sin embargo queda bien también. Me gustan las dos formas de... Qué bien. Uy, las personas que nos están viendo, que quieran tener contacto contigo, ¿por dónde te ubican? Ah, es arroba Jorge Torrealba. Jorge Torrealba. Por el Instagram es que generalmente trabaja. ¿Y trabajas a la distancia? Sí. O sea, si alguien te mandó una fotografía. Exactamente, porque como lo hago digital, entonces ya hay mucha gente de otros países que piden y... Pero, ¿hay algún tipo de sensación distinta para ti como artista al no tener a la persona enfrente, me imagino? Sí, yo prefiero hacerlo en vivo. Por eso me gusta más ir a los sitios. De repente, si tengo muchos encargos y estoy en la casa pintando, agarro un día y digo, no, bueno, voy a ir a un restaurante porque me gusta hacerlo con la persona ahí. ¿Alguna vez has intentado hacer un retrato hablado? Sí, una vez. ¿Y te salió? Fue muy cómico porque estábamos en una casa, ¿no? Entonces llegaron atracando en la casa, Luis. Y eran dos tipos, ¿no? Entonces la señora me dice, no, era así, así. Yo empecé a pintar al malhechor. Ajá. Y él dice, era ese, sí era, porque sí era. Y yo le digo, bueno, voy a pintar al otro. Y el otro lo pinto y estaba encapuchado. Y lo hago con la capucha solo los ojos y dice, no. Ah, pero, por favor. Era una caricatura. Claro, claro, claro. Pero fue muy loco ese día. Es chévere. A mí siempre me ha parecido algo insólito que la gente pueda realizar un retrato hablado y que efectivamente atrapen a un malandro por un retrato hablado. Tiene que ser calvo o algo muy, o un tatuaje en la cara, no sé. Sí, sí, sí. Definitivamente, porque es difícil como que, es difícil. Y dar con el detalle. Yo no puedo, yo no puedo, no podría, no sé. Tú sabes que una vez en Benevisión, yo estaba en un programa que tenía Napoleón Bravo en las mañanas, se llamaba 24 horas. Y en el corte mostraron el informador, hizo un corte, un avance informativo y mostraron el retrato hablado de un sujeto que había robado no sé qué historia. Y cuando yo veo el retrato hablado, el tipo era idéntico a uno de los periodistas de Napoleón. Y yo le dije, Napoleón, si lo tienes tú aquí. El tipo más nunca me habló, el periodista. Pero, un tipo muy serio, por cierto. Yo le dije, pero eres idéntico, eres tú, viejo, fuiste tú. Y yo, más nunca me habló. Jorge, encantado de conocerte. Ah, muchísimas gracias por invitarme. De conocerte por tercera vez. Yo no sé cuántas veces nos vamos a ver. Estoy ansioso por conocerte la cuarta. Ok, nos vemos pronto entonces. Y a ustedes ya será hasta mañana. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Amigos, mi show de esta noche nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden consultar en los stories de mi cuenta en Instagram. Vamos a ver si están en pantalla en algún lugar del Einstein. Costa Rica ya pasó. Le toca este sábado a Paseo Wynwood aquí en Miami. Nos vemos en el Paseo Wynwood. Primera vez que me presento en este lugar. Donde he ido yo a ver a tantos colegas, a tanta gente muy querida. Y esta es mi oportunidad. Paseo Wynwood el sábado 21 de septiembre. Luego nos vemos en Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. En Chicago, el 29 de septiembre. En San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. En Paraguay, el 17 de octubre. Ya está confirmado Ecuador. Nos vemos en Quito y en Guayaquil. Luego nos veremos en Brasil, en Sao Paulo. Nos veremos en el mes de noviembre. Prácticamente en toda España. España, en Madeira, en Oporto y en Lisboa. Y creo que Italia también. Y bueno, y así sigue esta serie de presentaciones que se llama El pasaporte de Chaten es eterno.